Buenas noches. ¡Hincha River! Felicitaciones a todos. Yo quiero que sientan cada uno de ustedes la alegría de tener cuatro concejales. ¡Bien, reciclado! Disculpen la demora, pero no ha sido tan amplio, pero hemos tenido una diferencia ya interesante gracias al acuerdo que hicimos también con el FAP, con el Partido Socialista. Porque estaban gobernando con nosotros, pero ahora van a entrar también, vuelve, el Partido Socialista al Consejo Deliberante. Y esto para Rivadavia es importante. Es importante porque, si bien vamos a trabajar juntos, quiero decirles también que uno es la cabeza visible. Así como dentro de la Unión Cívica Radical, ustedes son los grandes responsables del resultado de las elecciones. también en la parte de gestión. Y cuando hablo de gestión hablo de los radicales que están en el Consejo Deliberante, de Gerardo del Río, que está en la legislatura, de todos los que me acompañan. Y todos saben que me acompañan algunas personas que militan, no militan, sino que son demócratas, que hay con nosotros justicialistas, y ahora van a haber también socialistas. Porque alrededor de todo esto está lo que dice la revista. Nosotros amamos Rivadavia y queremos lo mejor para nuestro departamento. Y no es fácil, fíjense, que no es fácil priorizar cosas que para nosotros son importantes. Y no todos interpretan, cuando hacemos alguna obra, el significado de cada una de estas cosas. Porque para nosotros es más importante, aunque a algunos no les guste, hacer un micro hospital en Barrio Lencina que hormigonar tres calles. Es más importante... ...de la mortalidad infantil, que somos el departamento más vergonzoso de la provincia, porque duplicamos la mortalidad infantil, que hacer otro tipo de obra. Que para nosotros es más importante... ...ahora vamos a avanzar, y está dentro de la propuesta, construir una comunidad terapéutica para tratar a los chicos adictos de alcohol o de drogas, que a lo mejor hacer otras obras que parecen mucho mejor o más importantes. Por ejemplo, una avenida, algún otro tipo de circunstancias. Que para nosotros es más importante defender el río Tunuyán, que es la vida de nuestros productores. Que es más importante defender el valor de nuestros productos y no vivir de pelea de boxeo, o de voleibol, o de carrera de auto. Tendrán que tener una iniciativa privada, que serán acompañados por nosotros. Pero de ninguna manera va a ser prioridad en nuestro gobierno. Así que vamos, yo les agradezco, por supuesto, a cada uno de los miembros de nuestra familia, que nos bancan todo esto, que lo conocen, que por ahí a ustedes no les gusta el sistema de la administración, que es bastante dura, pero lo único que hacemos es que los recursos de ustedes vuelvan en obras a ustedes mismos. Y no solamente en la ciudad, sino también en aquellos que generan la riqueza que es en las zonas rurales. Entonces vamos a discutir, en esta campaña fue complicado. Lamentablemente, la persona que va a ir al Consejo tendrá que dar explicaciones si quiere meter el 70% de los empleados de YPF que sean del departamento de Riva, y ahora lo quiero ver. Ahora quiero ver el 70% de los empleados de YPF trabajando allá en Bicachira. Bueno, ahora quiero ver cuando le digan a la gente que es más importante un micro para que vayan los equipos de deporte que a lo mejor aquellos camiones que hemos comprado que están al servicio de ustedes. Este es el triunfo que hemos obtenido y el triunfo de la verdad. El triunfo de enfrentar a aquellos que pretenden vivir de espejitos de colores y no marcando una realidad y que trascienda en el tiempo y que cambie la vida de nuestro departamento. La vida no se cambia viviendo espectáculos y espectáculos y nada más que eso. Aquí hay gente que labura y labura mucho. Y tenemos que ayudarlo a Julio Cobos que plantea la educación como la única salida. Es muy difícil luchar contra una sociedad que recibe todos los días mensajes que con el mínimo esfuerzo se puede vivir. Nuestros viejos lucharon una vida para tener una casa para tener un vehículo o tener un trabajo. Y un gobierno nacional no puede decirle a nuestros jóvenes que todo es tan fácil. Mientras más difícil sea más van a entender que estamos dispuestos a que se arraiguen la persona de cada uno y sepan que la vida es muy difícil. Y que sepan cuidar a sus hijos con el esfuerzo propio. y que sepan que trabajar hay que cumplir y que un sueldo no se gana solamente por la realidad que marca un gobierno nacional. Nosotros no estamos ni en el facilismo ni en el populismo ni aquello que quieren implantar y que ustedes nos acompañen a mí y a mi equipo de gobierno para que esto cambie. queremos que respeten a los maestros a los policías a todas aquellas personas que trabajan con la legislatura hemos elegido a estos candidatos y a esta gente que trabaja en la legislatura y en el consejo del liberante porque interpreta eso porque estamos soportando el desprestigio de la diligencia política propia de una administración corrupta que tenemos en la nación. Contra eso tenemos que luchar pero la respuesta viene y es concreta. Hoy tenemos renovamos cuatro concejales y esto nos permite trabajar con la tranquilidad y no nos vamos a aprovechar de esa mayoría. Vamos a seguir discutiendo y trabajando para no aprovecharnos porque la democracia cumple 30 años pero no por tener mayoría se tiene la verdad y esto es lo que tiene que entender la señora Presidente no por tener la mayoría se tiene la verdad todos los proyectos tienen que discutirse en el consejo del liberante en la legislatura por esto estos concejales y estos legisladores que tenemos lo van a discutir porque me puedo equivocar porque nos podemos equivocar con el equipo del gobierno pero tenemos que revertir esas cosas no somos los dueños la verdad somos un equipo la veo la veo ayer y ahí a todos los concejales que están a Robertito que seguramente estaba en reducción a Jessica a todos aquellos que me han acompañado así que yo les agradezco de corazón realmente somos un ejemplo en la parte democrática en la parte de hacer política me decían caravana caravana porque si estos concejales nunca criticaron que escondían sus candidatos nosotros vamos a festejar porque mañana tenemos que seguir trabajando porque tenemos que seguir trabajando por Rivadavia ese es el único objetivo trabajando por Rivadavia es la mejor manera y le estamos diciendo al periodismo que se equivoca porque dicen 3-2 y es porque no suman los votos del partido socialista nos sobran 600 votos de acuerdo a nuestras cuentas a nuestros técnicos que tenemos ahí atrás que están como locos y esto nos permite decir con tranquilidad recién hablaban de Luca yo le creo que Luca es un ejemplo de la lucha contra la corrupción así que vamos a lo vamos a cuidar lo vamos a cuidar porque es un buen ejemplo ¿cómo puede ser que se atrevan a meter sobre en la urna cuando se va la presidenta o no tropical así que hay que tener las pelotas bien puestas como él tan grave tan grave tan grave para la democracia acá lo veo el que estaba no sé si estaba agachado está parado a Javier de ustedes muchísimas gracias seguramente nos vamos a juntar como hicimos la última vez para homenajear a nuestros fiscales a todos los dirigentes de todo el departamento y realmente me siento muy y con mucha fuerza para seguir conmigo y para seguir trabajando por ustedes felicidades conmigo conmigo conmigo